Si tengo mi equipo yo diría que es mejor Son muchos amigos, no sé de mi color, no sé de mi color Los siguen colgando y son los que me traen al mar Y un pescado que hace malo tener peligro andan Si tengo mi equipo porque el verde es para gastar Estoy haciendo otra postura que también hayan Me quedé por presa, pero más conciende mi cabeza Porque he sido canseador y me cuida para no hacer prisa Y cuando quiera, pienso pasar, pero aunque de prisa no tengo nada Un mescalito, unos corridos, no tengo mínimo Somos familia y yo los cuido En el rancho con lavabajas Proficinao y puso las paredes En el jardín y los perrochos Arriba está mi cuanta tierra Caliente y costejocho Y arriba a perder, oiga, a la copa vilar, ánimo Un abrazo para la familia de Torres, España Y aquí, buscamos desde todos los días Y nos protege el trabajo también a Mistral No hay número exacto No hay número exacto, pero no somos un cachazo Hasta uno de los aliados Y en Argentina detalle el pescado No, sabes que gracias si vamos a tomar Dime, no es que le falten Y cuando hay que ir Pelear No somos de pleito Pero cuando quieran, quien Y la gente no se reja Si somos por andar, guerreros Y cuando quieran, tienen su casa Pero aunque de prisa no tengo nada Un mes calito Unos corridos No te pido Somos familia y yo los cuido Ayer me rayo con tababajas En la oficina hoy Me son las páginas De mis familias y los perrochos Arriba está mi cuanta tierra Caliente y costejocho Indicación Una vez bloqueada Sus amigos Entre lasсuelas En la oficina Cuanta tierra Cada heatsremo Las amigas